Comenzamos el día y hoy tengo muchas cosas que hacer, pero hay algo extremadamente importante que me ha pedido Clemente Y es que si bien es cierto que Clemente últimamente me la ha liado mucho, me ha dicho que este tema ha sido importante y que me lo tiene que contar ya de ya ¡Clemente! ¡Clemente! ¡Uy, te estaba esperando! ¡Corre, pasa, 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 corre! ¿Qué ocurre, Clemente? No hay nada que decir, vente, 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 ahora te lo explico Pero, pero, explícamelo un poco, ¿What? ¡Mira esto! ¡Claro! Es lo que te tengo que enseñar ¿Te acuerdas de la máquina de fusilador de cuerpos y la que roba? Sí, no, no me vas a volver a hacer entrar, Clemente No, 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 te explico, las he juntado y ahora nos podemos fusionar directamente, pero entrando a cada cabina Y nos podemos transformar en mobs ¡No, no me quiero convertir en mobs! ¿Qué estás diciendo, Clemente? Necesito probarlo porque es de dos, si no hay dos personas no funciona Vale, pero solamente un minuto Vale, tú quédate ahí, ¿Vale? Confía en mí, tú quédate ahí Ahora no nos vamos a cambiar de cuerpo ni nada raro, tranquilo Y a la cuenta de tres, sujétate ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Cremente! ¡Funcionó! 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 ¡Funcionó, Agüita! ¡Funcionó! ¿Por qué eres un cerdo? ¡Ay, ay, ay! ¡Chericerdito! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Qué, qué, Clemente? ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué dices? Es que me parecía muy gracioso transformarnos en cerdos ¡Mira qué chulo! ¿Cómo que transformándonos en cerdos? ¿Qué? ¡No! ¡Se ha ido un cerdo! ¿Qué? ¿Qué es esto? Vale, pero no pasa nada porque entramos otra vez y nos podemos transformar en nosotros mismos ¡Tú tranquilos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¿Qué es esto? Espérate, ¿qué es esto? ¿Dos cerdos? ¿Qué es eso, Agüita? ¿Quién eres tú? ¡Oh, Dios mío! ¡Dos cerdos! ¡Qué bonitos! ¡Los voy a llevar a mi granja! ¡Os parecéis a mis sobrinos! De hecho, os voy a llamar como ellos ¡Paco y Sebastián! ¡Venga, vamos! ¿Qué? ¿Nos ha puesto nombres que hacemos? ¡No, no, no! ¡No vayas! ¡Hay que seguirles! ¡No vayas! ¡Somos cerdos! ¡Somos cerdos! ¡No recuerdas! ¡Somos cerdos! ¡Clemente! ¡Vamos a entregar la máquina! ¡Nos puedo convencer muy fácilmente! ¡Mira! ¡Zorahurio! 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 ¡No! ¡Yo no pienso ir! ¡Yo no pienso ir! ¡Zorahurio! 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 ¡Somos cerdos! ¡Zorahurio! ¡Zorahurio! ¡Yo no pienso ir! ¡Clemente! Bueno, solo me viene un cerdo con esto Pues, ¿sabes qué? ¡Adiós! ¡A toma! Bueno, ahí están. Dos nuevos cerdos Podemos jugar con el resto de especímenes ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡No puede ser! ¡Clemente nos ha convertido en cerdos a los dos! Y lo peor de todo Es que un granjero nos ha raptado para llevarnos a su granja Por lo que nuestra misión será escapar, regresar y volvernos a convertir en humanos ¿Por qué hemos acabado aquí, Clemente? Yo te dije de entrar en la máquina de nuevo Yo te dije que tenemos que hacer de cerdos para que no nos pegara Si me hubieras hecho caso, enviamos comida encima Ahora ya no tenemos comida ¡Claro que no tenemos comida! ¿Qué estás diciendo, Clemente? Ahora tenemos que escapar de aquí, sea como sea Vale... Ah, pero eso es muy fácil, por la puerta, ¿no? ¿Cómo has abierto la puerta, Clemente? Porque soy un cerdo inteligente Espérate, espérate, que ahora me da pena que salgan todos mis hermanos ¡Huir, cerditos! ¡Huir, ser libres! Tenemos que hacer que se vayan ¡No, no, no! ¡Te cuidado, te cuidado! ¿Por qué? ¡Hay que escapar, hay que escapar! ¡Vámonos! ¡No puedo abrir esta puerta! ¡No puedo! ¡Ah, ya estoy! ¡Vamos! ¡Entra, entra! ¡Clemente, Clemente! ¡Cuidado! ¿Qué haces tú abierto? ¿Qué haces tú abierto? Eh, falta una valla Pasa nada, te puedo por aquí Oink, 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 oink ¿Qué narices? Bueno, en fin Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a matar a los cerdos Ahí está Escúdete, Agüita, que nos mata, corre Yo estoy comiendo, yo estoy comiendo ¿Qué pasa cuando escapáis de la granja? ¿Vais a aburrir todos? Estoy escondido, estoy escondido Creo que no, no me ha visto No me ha visto Yo estoy comiendo Agüita, ha matado a todos nuestros hermanos A matado a todos nuestros hermanos, Agüita, no No, 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 todavía quedan dos más Aquí está Pinky y aquí está Alfredo Eh, 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 no, tú no te escapes, tú no te escapes Eh, no, Pinky, no, Pinky Pinky No puede ser, Clemente, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a escapar de aquí? Yo ya no quiero escapar, no quiero escapar Me quiero quedar con Alfredo, si no se va a quedar solo Agüita, yo creo que nos tenemos que quedar ¿Por qué, Clemente? No Porque tenemos que cuidar de Alfredo y además aquí nos dan comida No nos han dado de comer todavía Ah, me lo supongo que será hora ya de la comida, ¿no? No, pero quiero comida, mi comida Pero si no nos entiendes, somos cerdos ¿Qué dices, Clemente? Pues que me escuche hacer Ay, 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 muy fuerte Ay, 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 ay ¿Qué pasa aquí? Que hay mucho ruido Ay, 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 ay No, 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 no No, 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 Clemente, no, no, no Que me maté, me maté, me maté Casi me mata Casi me mata Comida, comida, comida ¿Cuál era? Eras tú, ¿verdad? Eras tú, qué pesado No, 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 no Me ha matado a a todos nuestros hermanos Me se habéis portado muy bien Tomar comiditas Comida Bueno, comida Por lo menos tenemos comida Bien, qué rico ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, no pasa nada Come, come, come Zanahorias, zanahorias No, Clemente No, Clemente Hasta luego, cerditos Que ser los únicos dos que me quedan Tengo que mañana matar más ¿Qué? ¿Has escuchado eso, Clemente? Va a traer a más cerdos No, 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 estúpido Que dice que tiene que matar a más Igual nos está cebando para comernos, Clemente Ahora sí que tenemos que huir No quiero estar en este sitio Pero no podemos huir todavía No tenemos ningún plan Mira, bueno Vamos a intentar Ay, no sé, Clemente No podemos escapar Es prácticamente imposible Tiene que haber alguna manera ¿Qué hacemos? Mira, mira eso Creo que nos ha dejado la puerta abierta ¿Cómo escapamos por ahí? Mira Salta, 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 salta Salto ¿Dónde llego? ¿Dónde llego? Sí, 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 sí ¿Ahora qué? Ahora es nuestra oportunidad de escapar Para, para, para Con cuidado, con cuidado Que puede estar ahí Vamos, vamos, vamos Clemente, corre ¡Eh, mira, que me ha llegado! ¡Abierta, mira, que me ha llegado! La puerta abierta Uy, casi se me escapan los cerdos Menos mal A ver, el agua está en orden Todo en orden Bien, todo está bien Mucho cuidado Disimula, disimula, disimula Mucho cuidado, Clemente Mucho cuidado Mañana seréis mi presa para la cena No, no, no Escúdete que nos mata No, no, no Mucho cuidado Que se le puede escapar una flecha Dice que somos la cena Tienes que escapar con tantis ¿Qué hacemos? Nos quiere comer No puede ser Pero ahora mismo No hay ninguna forma de escapar Y además De día Él estará pendiente Será mejor esperar a la noche, Clemente Vale, pues me voy a tirar Aquí a dormir Y después me despiertas Vale, perfecto Yo voy a dormir al lado Así estamos más calientes Clemente ¡Clemente! ¿Qué? ¿Qué escapas, Aguta? ¡Qué asusto! Creía que todo esto era una pesadilla Pero es de verdad Pues claro que es verdad Claro que no ha sido una pesadilla Tú has creado la máquina Tú nos has convertido en cerdos Y tú nos vas a sacar de esta Pero te voy a ayudar Como dijimos, Clemente Tenemos que escapar de aquí ¡Que va a venir! ¡Para, para, para, para! ¡Que va a venir! ¡El granjero no va a comer! Exactamente Cuando llegue la mañana El granjero va a venir Y nos va a comer Tenemos que escapar esta noche ¿Cómo escapamos? Que es imposible Ya es de noche, Clemente Da por hecho Que vamos a conseguir escapar Pero tenemos que conseguir escapar De alguna forma Y nosotros no podemos abrir Esa puerta de allí Así que tenemos que plantearnos ¿Cómo vamos a hacer esto? Ojalá fuera refrán cierto, ¿eh? Agüita ¿Qué refrán? El que los cerdos vuelan Y así podríamos volar por la ventana Exactamente Sería mucho más fácil Pero Clemente Tenemos que ponernos a ello ¿Ves esa ventana de allá arriba? ¿Y? Igual podemos llegar Con estas vallas ¡Sígueme! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Ojo! Que sí que funciona Que sí, que sí, que sí Que podemos llegar Y como somos cerdos Claro, y como somos cerdos Cabemos más fácilmente Mucho cuidado Igual podemos salir por la ventana Espera un momento ¿Estás viendo eso de allí? ¿Qué? ¡Hay guardias! Hay guardias ¿Pero cómo es esto posible? Mira esto ¡Eh! 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 Mira Clemente Aquí hay una ventana ¿Podemos...? ¿Qué? Cuidado El guardia El guardia El guardia El guardia Mira, mira, mira Pero da igual, da igual Salimos y corrimos No, 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 no Porque el guardia será mucho más rápido ¡Ay! ¡Que me mira! Cuidado, 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 cuidado Mira, mira, mira Atrarse la ventana ¿Qué había ahí? ¡Eh! 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 Regresa, regresa, regresa No, no, quédate ahí, quédate ahí Ah, aquí está el cerdo del que hablaba Ah, bueno Casi me pilla, agüita Regresa aquí, regresa aquí Pero espera, dijo dos cerdos Ah, está ahí, no lo habría visto Mucho cuidado, ha puesto huella Casi nos pilla, casi nos pilla ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a escapar? Vale, tenemos que distraerle de alguna forma Lo que voy a hacer va a ser, no tenemos nada, solo zanahorias Le tiramos zanahorias Exactamente, le vamos a tirar una zanahoria y le vamos a distraer Vamos, Clemente, regresamos Vamos, 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 hay que hacerlo rápido Ok, vamos para allá Vamos, Clemente, tú por un lado y yo por el otro Vale, vale, le tiramos la zanahoria, avisa Vamos allá, déjame ver ¡Le tiro las zanahorias! ¡Tira las zanahorias, 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 zanahorias! Ahora regresa para el otro lado, regresa para el otro lado Eh, eh, ¿qué haces? Y ahora estará distraído con las zanahorias ¿Dónde estás? Maldito cerdo, maldito cerdo, tengo yo un arco Corre, 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 corre Corre, 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 corre Vamos a escondernos, vamos a escondernos aquí, ¿dónde hay los huertos? Corre, 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 entra ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eh, no podemos entrar, Clemente ¡Nos tiramos al agua, nos tiramos al agua! ¡anno, no! ¡hay un agujero! ¡Hay un agujero, ahí hay un agujero! Corre, corre, corre Metete, vale, y ahora nos escondemos por aquí Viene el guardia, viene el guardia ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Tírate aquí, tírate, tírate! Me tiró ahí dentro Vale, he entrado Ahí está, ¿dónde está? No hay nada Mucho cuidado, mucho cuidado En silencio, en silencio Oigo algo debajo Ay, Dios, hay que regar este suelo otra vez Debe ser este suelo que está más seco que yo, que sé Exacto, exacto Exacto, exacto Vale, ahora que le meto como vas a escapar de aquí Rompo este bloque, rompo este bloque ¡Cómetelo, cómete el bloque! Vamos, vamos, cómete, vamos ¿Ahora qué? ¿Ahora dónde íbamos? ¿Puedes hacer este salto? ¡Vamos! Vale, sí, 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 puedo Ven por aquí, ven por aquí Menos mal Vamos, vamos, vamos Uy, está el guardia por ahí Vale Espérate, me apetece ver cómo van las lechugas Corre, corre, sal, Clemente, corre Corre, vuelte, sígueme, sígueme, sígueme Una zanahoria Puede ser los perros que están por aquí Por aquí, por aquí Corre, Clemente, corre, corre Tenemos que escapar de aquí Ey, este agujero La única forma de poder escapar de aquí seguro que tiene que estar dentro de la casa del granjero Vamos a entrar dentro Te sigo, te sigo ¿Está la casa del granjero? No lo sé, Clemente, ¿cómo podemos entrar? Por aquí, por aquí Hay un agujero en el cristal Se han dejado la ventana abierta Cuidado Eva, eso seguro que alguien quería tirar una piedra Estamos dentro de la casa del granjero ¿Estará el granjero aquí dentro? Pero, no sé, pero hay una tele aquí Mira, qué chulo No, no, no te pongas a ver la tele, Clemente No te pongas a ver... ¡No le des al botón! ¡Ah! ¿Qué ha salado? ¿Qué ha salido de todo? Mira atrás, ¿qué le ha encendido? Eh, pero ¿por qué le das? No lo sé, pero escóndete Que me va a bajar ¿La tele? ¿Dónde nos vamos a esconder? ¿Dónde nos podemos esconder? Oh, ya lo sé Es mi tele, mi papá favorito Me habré dejado la tele encendida ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde puede estar? Está ahí, está ahí, está ahí Cuidado Mira, había dejado la tele encendida Claro, vale Pues ya está Oh, oh, oh Mira, nos podemos esconder aquí dentro ¡Vétete, vétete! Oh, mis libros, están descolocados ¿Qué narices? Te sigo, te sigo aquí No hagas ningún ruido No, no, no No voy ni a respirar Boink, boink Ay, perdón, Clementi Me apetece cerrar algo A ver, congelado No, no, voy a cerrar Estoy aguantando la respiración Voy a cocinar una chuletita ¿Cómo que una chuletita? Se va a comer los cerdos Ahí está Qué rico ¿Qué podemos hacer, Clementi? ¿Qué podemos hacer? Hay que huir, hay que huir ¿Qué hacemos? Me ha caído una chuleta de cerdos No, mis hermanos ¿Y mis chuletas? Me las ha robado alguien ¿Dónde está? Corre, hay que aprovechar ahora Que se ha ido a buscar ¿Quién la había robado? Corre, corre, corre Se ha caído encima mío Clemente Huele a cerdo Corre, corre Escapa, escapa, escapa Escapa, escapa Te sigo, te sigo, te sigo El único problema, Clemente Es que seguro que la solución Para poder regresar a casa Está dentro de esta casa Pero que no podemos hacer nada Si está el granjero ahí Tenemos que esperar A que se duerma de nuevo, Clemente Solo queda esperar Vale, vale, vale ¿Qué narices? Debe haber algo por aquí En un piso de arriba Aquí no hay nada Son las habitaciones Agüita, agüita Tengo un truco para que se duerma Lo hacía mi abuelita de pequeño ¿El qué? ¿El qué? Duérmete, niño Duérmete ya No, no, no Que se le pondrá Más enfadado Se duerma Porque no la creación de niño Está ahora Escóndete, escóndete, escóndete Mucho cuidado, Clemente Vale, se ha subido para arriba Dime que se va a dormir, por favor Vamos, vamos a ir detrás de él Vamos, vamos En silencio, en silencio Espero que no haya nadie por aquí Porque si no Baja, baja, baja de nuevo Por favor, que se vaya a dormir Ay, Dios mío Ya no estoy para tanta caminata Me voy a ir a dormir Es el momento, es el momento, agüita Vale, pero no sabemos ¿Qué? ¿Otra vez? Puerta Ya está, la voy a cerrar Ay, Dios mío Vale ¿Qué podemos hacer? Empieza a rebuscar dentro de los barriles Tiene que haber algo No hay nada Esta palanca no hace nada No le des a la palanca Que se va a despertar Se despierta, se despierta Otra vez No le des a palancas ni nada Ni le des a botones, Clemente Vale, vale, vale Vale, perdón, perdón Pero que hay que buscar Exactamente Estefanía, hola Bueno, no te vas a dormir Vamos a dormir ¿Cómo? Es sonámbula El granjero es sonámbula Sí, 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 es sonámbulo No entiendo cómo no nos ha visto Se piensa que somos su Estefanía No sé quién es Estefanía Creo que era su prima No sé quién es Estefanía Será su prima Sí, seguro que es su prima A ver, igual aquí dentro de estos barriles Aguita, aguita, aguita ¿Pero qué tenemos que buscar exactamente? Seguramente el granjero nos ha traído En algún carro o algo por el estilo Tenemos que encontrar las llaves Robarlo Y volver a casa Vale, vale, vale Entonces voy a buscar algo, vale Yo por aquí, a ver No puedo entrar, no puedo entrar Claro, no, claro que no puedes entrar Vamos a subir al piso de arriba A ver, aquí hay algo Vale, con mucho cuidado, Clemente Vale, no puedo entrar Estoy muy gordo Rompe la puerta Rompe la puerta ¡No puedo! Vé, dale con la cabeza Eso es Rebusca dentro No hay nada ¡No hay nada! No hay nada aquí No, y aquí hay una cama Esta debe ser la cama de Estefanía Mejor vámonos de aquí Corre, corre Entonces quiere decir que va a venir más personas ¡No tenemos tiempo! Dentro de esta otra habitación Dentro de esta otra habitación ¡Rómpelo con la cabeza! Perfecto Vale, dentro de los barriles No hay nada En la única habitación en la que no hemos mirado, Clemente Es en la de él En la del granjero No, 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 no Para, 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 Guta Pero si vamos nos va a pillar Nos va a matar Escúchame, se me ha ocurrido un plan Dime, dime, dime Tú vas a bajar abajo Vas a encender la tele Y te vas a esconder en el refrigerador De nuevo Entonces yo voy a entrar dentro de la habitación del granjero Y voy a rebuscar No, 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 no Tengo miedo, tengo miedo Si me atrapa me mata Clemente, por favor Mira, te doy cuatro zanahorias si lo haces ¡Vamos! ¡De una! ¡Qué fácil es convencer a Clemente! Vamos para allá Corre Agüita, agüita, estoy preparado Cuando yo te diga tres, ¿eh? Una, dos y... Tres Vale, yo me pongo aquí ¿Qué suena, eh? ¿Qué pasa? Cuidado, Clemente, va para allá Estoy escondido Tranquilo Ah, qué raro No me ha visto, no me ha visto Está bajando, está bajando Te has escondido Esto es una chapota Es la tercera vez que me falla La voy a tirar por la ventana Estoy muy gordo, estoy muy gordo Tengo que romper la puerta Vale, menos mal que se ha dejado la puerta abierta Hasta las narices de esa maldita tele, ¿eh? ¿Una palanca? Aquí hay algo ¿Qué es esto? ¡Pase de tren! ¡Un pase de tren! ¡Oh, oh, oh! ¡Casi me pilla! ¡Casi me pilla! Está mirando arriba Pero se ha abierto la nevera ¡Corre! He vuelto a dejar la puerta ahí Vale, y ahora Me escondo aquí, me escondo aquí Se ha regresado ¿Eh? No veo, necesito mirar Espérate Vale, corre, corre, corre ¡Para abajo! ¡Vete, para abajo! ¡Clemmete, para abajo! ¡Me ha visto, me ha visto! ¡Corre por la ventana! ¡Por la ventana, por la ventana! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Qué me ha visto? Vale, Clemente, Clemente, Clemente Clemente, regresa, regresa a la granja Regresa a la granja ¿A cuál, aquí dentro? Sí, sí, sí Se ha dejado la puerta abierta Vale, creo que lo interpretará Que somos nosotros los que se han escapado Serán otros cerdos Vale, mucho cuidado Tú eres normal Verdad, verdad Sigo ellos Están aquí ¿Qué no le dices? Oink, oink, oink Qué bonitos sois Qué bonitos sois Mañana os haréis una cena preciosa Tomar, tomar, tomar ¡Zanahoria, zanahoria, zanahoria, zanahoria! Dame zanahoria, dame zanahoria Ya, ya te doy las zanahorias Que te prometí Toma, toma, toma Mira, es que ni las quiero Toma todas Toma, soy rico, zanahoria Yo ya no me voy de aquí Que me dan todos los días zanahoria ¡Ah, no, que te van a matar! Claro que te van a matar, Clemente No te va a dar tiempo a comerte las zanahorias ¡Salta! Vamos ¿Pero qué has agarrado? ¿Dónde vamos? Eh, mira, Clemente Tengo el pase de tren Estaba dentro de uno de sus barriles Eh, estaba tratando de buscar las llaves de su vehículo Pero he encontrado un pase de tren ¡Ojo! ¿Tú sabías si había un tren en este pueblo? Sí, 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 sí Es verdad Había un metro Bueno, un tren subterráneo Que está conectado con nuestro pueblo ¿Desde cuándo? A ver, dame de nuevo el pase de tren Toma Con mucho cuidado, Clemente Porque el guardia todavía debe de estar por allí fuera ¡Ostras! Es verdad, el guardia ¿Pero a qué hora sale el tren? El tren creo que no saldrá hasta la mañana Así que hasta que no llegue la mañana No vamos a poder agarrar el tren con este pase Pues, entonces ¿Pero qué hacemos de mientras? No lo sé ¡Eh! ¡Ahí está el guardia! ¡Ahí está el guardia! ¡Corre, corre, corre! ¡Huye, corre, corre, corre! ¡Que no nos pille! Escóndete, escóndete, escóndete Por ahí, por aquí dentro Por aquí dentro Ahí, ahí, ahí está bien Sígueme, sígueme Sí, sí, sí Aquí estamos bien Ha recorrido toda esta isla Y no ha encontrado a los malditos cerdos No están aquí, ¿verdad? No, no están aquí ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Oh, oh! ¡Mucho cuidado, mucho cuidado! Creo que me ha visto Creo que me ha visto Creo que en la granja de cacao no he mirado En la granja de cacao Cuidado Aquí no, aquí no, aquí no Cuidado Vale No, 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 vale Date la vuelta, date la vuelta Clemente te va a ver ¡Ay, pego, 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 pego! ¿Qué? Escapa, escapa, escapa Ven aquí, ven aquí, maldito cerdo Ven aquí, ven aquí Corre, 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 corre Te he pillado ¿Cómo que lo ha pillado? ¡Ayuda, güey, te ayuda! ¡No, no, 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 no! ¡Clemente! Lo voy a dejar excorciente ¡No, no, no! ¡No, ha atrapado Clemente! No puede ser Le va a regresar a la granja ¿Y cómo voy a poder yo abrir esa puerta Si la dejan cerrada? Va a ser imposible Voy a tener que buscar algún recurso Por ejemplo No sé Tengo que ayudar al Clemente como sea Voy a seguirle por detrás Ahí está Ahí está Y este ya lo podemos ir matando Así que voy a sacar el cuchillo Vale, vale ¡No, no, no, no! ¡Lo voy a matar, lo voy a matar! ¿Dónde tengo el cuchillo? Ven aquí ¡Aguita, agüita, agüita! ¡Ven aquí! ¡Un cerdo! ¡Corre, corre, corre! Así no te escapa Ven aquí ¡No, se ha dejado la puerta cerrada! ¡Como te pillé con mis flechas! ¡No, no, no! ¡Me va a matar! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡O me dé con otra flecha y me mata! Tengo que esconderme de alguna forma Vale, me voy a ir a la casa del granjero Allí seguramente No podrá venir a por nosotros ¡No sospechará! ¡Corre, corre, corre! Vamos por aquí Y me escondo ¡Me escondo, me escondo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué una tele aquí? ¿Qué narices? Me voy a dejar donde la casa del granjero Ahí está ¡Uuuh! ¡Qué mucho cuidado! Vale, se ha ido fuera Tengo que rescatar a Clemente como sea En fin, lleva mi cuchillo nuevo A por él, cerdo Vale, creo que se está yendo ¡Menos mal! Es nuestra oportunidad ¿De what? Le están escupiendo las llamas a la guardia Vale, ahora es nuestro momento Es hora de ir a buscar a Clemente ¡Te voy a salvar, Clemente! Vamos, 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 vamos ¿Qué? ¿Queréis perea vosotros dos? Toma, toma ¿Qué? No, el guardia está allí Vale, corre, corre, corre Con mucho cuidado Vale, pero ahora como se supone Que voy a entrar dentro de la granja Para rescatar a Clemente Y queda nada para que se haga de día Eh... Igual puedo encontrar alguna cosa No sé qué puedo buscar Vale, se me ha ocurrido otro recurso Y es que voy a despertar al granjero Para que abra la puerta Y luego podré escapar ¡Clemente! ¡Clemente! ¡Ayuda! ¡Clemente! ¡Clemente! ¡No me estoy agando! ¡Clemente! ¿Qué? ¿Dónde estás? Clemente, vamos a hacer una cosa ¿Te acuerdas cómo escapamos antes? Ah, sí, claro, claro Por arriba, si puedo escapar Claro, ¿y por qué no lo has hecho antes, pendejo? No lo sé Me he quedado en un baño Escapa, escapa Corre, que queda poco para... Ah, pues estás allí Huele más feo que antes ¡Corre, corre, corre! Corre, 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 corre Ha llegado la hora de ir hasta la estación de tren Pero mucho cuidado Porque el guardia puede estar cerca Vamos, vamos, corre Me ha pegado Me ha quitado zanahorias Es lo peor, Agüita Sí, 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 corre Ha llegado la hora de irse Tenemos que escapar de aquí Como sea, creo que es aquí Un dólar por ticket ¿Cómo que un dólar? Yo no tengo un dólar Solo tengo zanahoria Con este pase de tren lo conseguiremos Pero no hay nadie Tendremos que esperar, Clemente Está cerrado Ya, por fin me voy para casa Se está haciendo de día ¡Viene el guardia, viene el guardia! ¡Viene el guardia, el guardia, el guardia! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre el agua! ¡El agua, Clemente! ¡Corre, escapa! ¡Corre, corre, corre! ¡Escapa, escapa, escapa! ¿Sabes qué? Es suficiente por hoy Ya se me ha acabado mi turno Me voy para casa Eh, si se le ha acabado el turno ¿Quiere decir que...? ¡Ya se ha hecho la idea! ¿Qué? ¡Vámonos, vamos, corre! ¡Vámonos, es el metro! ¡Ha llegado la hora, ha llegado la hora! ¡Corre, vamos a mi laboratorio! ¡Corre! ¡Eh, eh, eh! ¡Es el tío Paco! ¡Es el tío Paco! ¡Tío Paco, tío Paco! ¡No, no nos escucha! ¡Claro, no se entiende! ¡Los cerditos! Bueno, a ver, cerditos Darme vuestro ticket ¡Oh! Si tienen el ticket ¡Pasar, pasar! ¡Vamos, vamos, vamos, Clemente! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué grande el tío Paco! ¡Ya ves! ¡Corre, date prisa! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, vamos, Clemente! Eh, ¿pero cómo vamos a pasar? ¡Oh! ¡Aquí hay vagonetas! ¡Corre, Clemente! ¡Agarra una vagoneta! ¡Vamos, corre! Tienes que tirar para adelante ¡Sí, sí, sí! ¡Voy más rápido que tú, Clemente! ¡El último pendejo! ¡No, no, no! ¡Pero que voy a última! ¡Espérame! ¡El último es pendejo! ¡Ay, que me quemo! ¡Que me quemo! ¡No quiero ser cerdosado! ¡Mucho cuidado! ¡No te caes, Clemente! ¡Me quedo aquí al borde, eh! Esto, esto... ¿Quién lo ha cortado? Vale, Clemente Primeramente vamos a saltar aquí ¡Que no, que no, que no! ¡Que sí, que sí, Clemente! ¡Que no, que no! ¡Para, que te vas a quemar! ¡Confía en mí, Clemente! ¡Wow! ¡Es una prueba de parkour! ¡Es una prueba de parkour! ¡Entra, entra! ¡Muy contigo, muy contigo! ¡Qué suerte, por favor! ¡Vamos! ¡Menos mal! ¡Vamos, Clemente! ¡Hemos conseguido escapar! ¡Sí, sí, ya estamos aquí! ¡Corre, corre! ¿Tío Paco? Bueno, chicos Esto es la salida Por favor, acompañarme por aquí ¿Cómo ha llegado él antes que nosotros? No lo sé, no lo sé Tú no tengas preguntas ¡Corre, tú corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Para dónde estaba el laboratorio? ¡Estaba por allá! ¡Estaba por aquí! ¡Corre, corre, Clemente! ¡Ya llegamos! ¡Eh, está el granjero de tres! ¡Está el granjero de tres! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Venir aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Hago un agujero por aquí! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Vadito! ¡Ah, yo no puedo! Tengo que usar las personas Como las personas normales ¡Venir aquí! ¡Corre, corre! ¡Métete a la máquina! ¡La máquina! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Tengo que hacer! ¡Cachetadas, cabrón! ¡Tenemos que hacer dos! ¡Oh! 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 ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, maldito, cerdo! ¡Oh! 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 ¡Oh!